Y salimos. Vamos, vamos a probar. ¿Qué dije? No, no sé qué dije que iba a probar. Bueno, voy a probar la... ¿Voy a ir atrás de quién? Voy a ir atrás de nadie. Voy a ir atrás mío nomás. ¡Soldado enemigo en camino! ¡No me ha disparado! ¡Uff! No me haría que me quede sin bala, no lo puedo creer. ¿No te acuerdas lo que te he dicho antes de la bala cintada? ¿Qué está disparando? No, este es un tipo... ¡No, este es re hacker! ¡Dong Dong Su! ¡Dong Dong Su! El tipo va disparando de cabeza en cabeza. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Se le va afinando. Cada vez que mató a uno, la mira le cambia al otro. Bueno, entonces, ¿qué dije que iba a hacer? Iba a hacer hit. Hay solo dos contratos en hit y tres chapa. Bueno, voy a hacer hit. Que está un poco lejos, a ver si llego sin que me cocinen. ¡Zoom! 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 Acuérdate, bueno, me lo voy a apuntar acá con el mismo gol. Sí, sí, ya me lo apunté yo, también. ¡Zoom! Con Z. ¡Zoom! ¡Zoom! Debe ser un chino hacker. ¡Botín! El objetivo es sencillo. Asegurad más dinero que el enemigo. ¡Soldado enemigo en camino! Me las balas, las balas estas blindadas, porque si no, a puesta distancia... Es lo que te decía antes. Si me las balas blindadas, te matan ellos antes. Bueno, creo que llego primero, ¿eh? Me tengo fe. La bandera primera, ¿eh? Voy a ir a la bandera, sí, voy a ir a la bandera. Exactamente. Ya, la hacemos antes. Hola, hola. Hola, ahora sí se te escucha. La bandera está en el primer piz. A ver, tengo que marcar la bandera. ¿Dónde está la bandera? Está abajo, está abajo. ¿Abajo? No la había entonces. Qué nabo. Ah, estoy en el aire. Listo. Ahora, ya voy. Caja de blindaje. Vete. Vete, ya sigues para... Bueno, pero si ya acabas. Ya logré el contrato. A ver, sigamos juntando cosas. ¿Qué más? Por acá hay una caja. Acá. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Próximo contrato. La bandera. Uy, la estación se está veniendo chula, ¿eh? Jajaja. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, que vengas. Ahora. Bueno, si... Si marca todo igual. Eso lo digo yo. Lo que pasa es que ya... La peina te cae dentro de la cabeza. Como ahí viste. Que te pone contratos... Tres, cinco... Tienes mago cuando haces la contra de reloj... Esas le ponen todo el mismo número de contratos. Dije yo, bueno, por si las moscas... A todo el mundo le ponen OPX... Y eso. Toda experiencia para el arma y para... Y eso yo decía con la gente al principio... Pero me ponían ya en dudas, tío. Y digo, bueno, yo qué sé. Bueno, estoy acá como en el supermercado. A ver qué... Mira, vamos a darle a esta. Ahí quedó, Charles. Acá tiene que haber algo. ¿Dónde está? No, no, vamos a dar la recompensa. La recompensa que tenemos aquí al lado. Oye, llevo... Dani, llevo un globo. O una lanja. Yo tengo 166. UAU enemigo encima. Zona de depósito localizada. 36% te cabe. Me han marcado. Lógicamente, tengo que echar... Globito. Vamos a una terraza. Ah, pero el problema es que no tengo. Muy bien, Dani. Vale, esta casa está arriba. Y dale a la Diana. Acá entró alguien y no sacó la pasta. Qué raro. Incluso. Dónde está, chico. Esta es la estación, la estación. A ver si lo subo aquí con el rifle, y si sale ya era el tío fuera, y le doy con el rifle. Que lo va a tirar detalle again this. Son hackers están tranquilos Esto, acá pasó gente Están por la parte de atrás Está arriba en el techo Estos se van a ir los cabrones Están haciendo la parte de atrás de la estación Yo me iría para la parte de aquí Me iría aquí, a esperarlo de aquí Vale Vamos a hacerlo así Tengo aquí un globo Sí, 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 tira, tira Estamos limpios, ahí por lo que pasa Yo no voy en modo fantasma, a mí me están viendo Bueno, ahí voy para ver ¿Dónde están? ¿Tocas tú la puerta esta? Están arriba, están arriba, cuidado ¿O no? Creo que están aquí Sí, 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 sí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Espera, espera, espera Estoy con el rifle Estoy de una puta granada, espera Ataque aéreo tengo ¿Dónde están? Márcalo Coordenadas de ataque enviadas Aquí Stryker 3, recibido Ataque en camino Aquí Loader 2-0 Recibido Impacto, ha fallado Otro ataque aéreo ¿Dónde lo mando? Espera, espera, están aquí Espera aquí dentro, eh Cuidado en modo fantasma, eh Mira, estás subiendo tu barriga Para intentar darle de arriba Camper No, es el tío va en modo fantasma Tengo un sniper Un rifle, digo Tengo que hacerlo Intentarlo entre los dos Vamos En la puta Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Acá hay uno ¿Dónde está? Está acá al lado Oh, hacker, hacker, hacker Hacker, bestial, bestial, chaval Bestial Pero, 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 espectacular Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí la ni Uh, ahí está Ahí está, me está tumbando No, 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 es hacke Es hacke, es hacke, bestial Le está tirando a la pared Sí, 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 sí A mí me ha entrado piñón Uh, como sabe Uh, me tumbó Pero es impresionante, eh Como, como juega Ataque aéreo Ahora tengo uno detrás Me metí dentro de una casa Pero bueno, acá no voy a durar mucho Tóng, tóng Don, zeta, es el mismo Don, don, zeta El mismo, el mismo Lo he dicho yo Que era un hacker Don, don, si lo veía Como apuntaba Y disparaba a la cabeza A todos Lanjo a una de fragmentación Qué tipo jodido Bueno, ya hice el contrato Podemos cambiar a otro lugar Me puse los escuditos Ay, qué tipo jodido Lo vamos a ir a buscar Porque siendo tres Aunque el tipo tenga Aquí hay otro por ahí Espérate que está aquí Hay uno haciendo un contrato No, no le tiré el helicottero Que le está dando a él Y el otro para atrás Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Batería detectada ¿Lo tiraste? Acá tiene que haber uno Acá arriba Que no lo veo Tiene que estar acá arriba Está acá donde me mató a mí Está escondido atrás Ahí, ahí Donde me mató a mí Hay dos Uno a las vías Y otro acá escondido Cual perro Está abajo Están abajo en el suelo Por ese sitio Donde pasás al lado de atrás Ahí voy Voy buscando Porque lo vi Ya sé dónde está Salvo que sea un hacker Y me está esperando Y sepa dónde estoy yo Yo ahora sé dónde está él UOV enemigo encima Sí Hijo de puta No llegué a matarlo Lo volví a ver Bueno, salvo Salvo de acá Que hacker Sunsu Sunsu hacker Sunsu hacker Sunsu hacker Pero qué tipo jodido Qué tipo jodido Bueno, vamos a salir Ahora invitaré a A mí me han metido a Amistad Tencent O sea, camper A ver, ¿dónde está? Barracones No Jugadoras recientes ¿Dónde está este degenerado? ¿Dónde está? Hay que marcarlo Hay que marcarlo Por lo menos además Lo bloqueo Espera que estoy buscando A este camper ¿Dónde está? Ya lo vemos Camper, el camper Aquí A ver, ¿dónde está? ¿Eso tenemos que invitar? Don, don Don, don Z, S Y el otro era Sunsu Yo creo que son Los mismos El mismo equipo Ah, el camper Se ha desconectado Vale, vale, vale A ver, voy a buscar a este Ahora, ahora te digo yo Busca el Funfunese Tú cuando le de aquí A ver en qué equipo va Porque los dos Tienen el mismo El mismo grupo El mismo equipo Seguro Pero después de que lo A ver, yo lo localizo aquí Y ahora no lo veo Esto tiene que haber Una manera más fácil De bloquear este Y no perder tanto tiempo Buscando uno Para tocar los cojones Aquello que no Este yo no sé Que nos matara ¿Tío, macho? No lo puedo encontrar No lo localizo No lo localizo Por el CojTracker, tío La que voy a buscar aquí En los cuadros recientes A ver Sunsu Que va a tener Una pista De cómo va el tío Sunsu Z No, es que no lo encontré Todavía Lo estoy buscando Encontré al otro Que yo creo Que debe ser Del mismo equipo Don Don Z C H N W L ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo? Don Don Pero con vocales De Con D D D O N G D O N G Está por la mitad D O N G Don Don Voy a buscar aquí Ah, vale Mira, el Don Que está aquí Se ha cargado a 14 Para que te haga una idea ¿Sabes? Y el otro C H Era del grupo C H Como China No, pues nos van juntos Tío Mira, el Don Don ZS Se ha cargado a 14 Y lo han matado Cero veces Ese es que me mata a mí Cuando me ha entrado El cabrón ahí Por la esquina Escucha, ¿sabes cuántas partidas tiene? No 10 178 partidas 178 partidas Y a 7 se llega a mierda El asqueroso este Bueno, vamos por los Voy a localizar Al Don Don ZS No lo encontré No puede ser Pero no lo encontré O salió antes O tiene un nombre en chino O Voy a buscar al Don Don Para denunciarlo No lo encuentro Lo busco Lo busco No lo encuentro Hay uno No, pero este Está en chino Tiene un nombre en chino Que ni sé qué puso Salvo que sea ese Que lo tengo en traducción Don Don Ya lo vi No, no, no No es ese Es un Bueno, no importa ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a hacer? Ya Veo con el Don Don también Vale, el Don Don localizado Es el CHNW CHNWL Claro, por ahí Por el equipo Denunciar la trampa Denunciar la trampa Y CN2 Saca No lo veo O salió Puede ser que haya salido No Si sale Queda igual Cuando empiece la partida Todos los que están Todos los que están Salen marcados Hay un turno que hacer La carga del listado Y al hacer la carga del listado Sale Pues no No lo veo Si eres Los A ver Voy a hacer Una pasada Desde el principio El me va junto El me va junto Y va con Mac Guía Que ese Nada Con Arsenello F14 Bueno A ver Voy a mirar Era el regimiento Más ya no Vas a ir No ¡Gracias! Por ahí me equivoqué, pero lo vi tan claro, era el punto que estaba ahí arriba. Con la bala de este que te da, coge uno de los nombres mal, hacia el lado del tonto.